Hoy por fin tuve la respuesta de por qué mis caracoles iban desapareciendo uno a uno. Pasaron varios días y los encontraba así como este. No había explicación, mis parámetros estaban bien, todo estaba perfecto. Y por fin encontré quién era el culpable. Este extraño animalito que encontré haciendo mantenimiento a una de mis bombas estaba totalmente pegado a la base. Para mí fue sorprendente porque es muy extraño, no lo había visto nunca y me sorprendió demasiado. Pensé que era algún coral o algún tipo de, no sé, algún caracol que había salido de su concha. La verdad es que se me hizo muy extraño. Lo retiré del acuario y me puse a investigar qué era. Y para mi sorpresa en todo lo que fui encontrando de información, resultó ser un depredador de caracoles. Es un gusano plano. Y por la forma que tiene de su piel, es conocido como leopardo. Lo coloqué en una pecera pequeña de acrílico para seguir estudiando su comportamiento. Y la verdad quise comprobar si realmente su dieta son los caracoles que yo tengo en mis peceras. Agarré dos caracoles, de los más grandes que tengo, que son turbo. Y los coloqué junto a él para ver si realmente estaban dentro de su dieta. Antes de meter los caracoles, aquí como se ven las imágenes, estuve estudiando sus movimientos. La verdad que es de cierta manera fascinante ver cómo se mueve, cómo se traslada dentro del acuario. Nunca, como les dije, había visto un animalito como este. Pero bueno, era ver si realmente él era el culpable de los caracoles que he llegado a perder. Metí uno, primero bastante, bastante grande. Era el que íbamos a probar. Sí, sentí algo de pena por él porque, como sea, no me gusta perder estos animalitos. Sobre todo que son los de batalla para limpiar las algas y todo lo que vamos encontrando ahí indeseable en las rocas. Se le acercó, pero yo creo que por el tamaño no se animó a atacarlo. Y como les comento, todo esto lo hice con luces prendidas para que se pudiera filmar bien. Busqué uno de los caracoles que tengo aún más pequeño para ver si con ese teníamos suerte de ver algo de su comportamiento a la hora de alimentarse. Entonces, traté de meter en la misma pecerita de acrílico el otro caracol. Y al sentirlo, igual se acercó por abajo. Trató, yo creo que de entrar en su caparazón. Y el caracol inmediatamente lo sintió y buscó manera de alejarse de él. Hizo el clásico que hacen de resorte. Así como quedó volteado, el gusano buscó meterse al caracol. Pero este igualmente empezó a salir todo para no dejarse atacar, yo creo. He estado pensando que estos caracoles son demasiado grandes para este gusano. Voy a buscar a ver si en la pecera hay más todavía. Porque así como estos he encontrado muchas conchas vacías. No sé si es a base de tiempo o no. Porque me di cuenta que estos gusanos planos sueltan una especie de baba. Que rodea todo lo que ellos intentan atrapar o comer. Creo que sí es el culpable de la muerte de mis caracoles. Porque en lo que metí estos caracoles, no dejaba de estar encima de ellos, buscando la manera de, pienso yo, de comérselos o atacarlos. Aquí el caracol no se movió para nada de su lugar donde estaba, porque yo pienso que sentía que estaba arriba de él. Es totalmente fascinante ver la forma en que se comporta para querer atrapar esta presa. Y aquí se puede apreciar cómo está cubriendo de esa baba rara. La verdad que ignoro ahorita si es tóxico. Voy a seguir investigando más sobre él. Porque sí es una sustancia que les va dejando a los caracoles. Por último, este caracol intentó quitárselo de encima. Sintió que llegaba otro caracol y que trató de pasarse al otro. Pero no tuvo suerte tampoco. La verdad es que pienso que estos caracoles son muy grandes para que él pueda hacer algo. O a lo mejor necesita más tiempo o agarrarlos dormidos. Como les repito, su comportamiento es nocturno. Y para estos videos yo lo hice de día. Voy a tratar de seguir firmando su comportamiento. Es la verdad un animalito fascinante. Pero, por lo que he visto es muy peligroso. Porque cualquier tipo de caracol o concha que vea, él trata de acercarse. Muy bien amigos, si les gustó el video, por favor no olviden suscribirse. Y estemos atentos al próximo. Gracias y hasta la próxima.